Y a gato que vienen de mesa frana y estén aquí culeros Y a la gente que, que conforme a su brazo Cuando nos compró un boleto aquí afuera, chido cabrones, a huevo Que andamos, topa A todos ustedes que están cargando calor puto Si ustedes, este peda no sería así Entonces maestra que su alma está hecha de puro milán culeros No se les peguen mierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, cabrones! Te canto de cabrón que es nadie fritos Que se gonna olvido No escuchan estos días Hidriогán que salga Al lado de turned north ¡Vamos! 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 ¡Vamos!